Muy buenas gente, ¿y cómo se encuentran? Y sean bienvenidos a la parte 4 de Undertale Muy bien, primero que nada Eh, sí, de nuevo estoy, no estoy con el gorrito Lo que pasa es que tuve que hacer una cosa en el centro y... Al final, no me saque el gorro, pero acá está Acá está el gorro, está con nosotros En espíritu corazón, tanto en espíritu Que me lo voy a poner ahora encima de todo, acá, acá A ver, ahí, ahí, ahí Ahí va a estar el gorro por mientras, muy bien, ¿en qué nos habíamos Quedado? Nos habíamos quedado en que Eh, bueno Conocimos más a Papyrus y a Sans Papyrus es un hijo de puta que hace puzles Puzzles estúpidos, puzles bastante estúpidos Pero que logramos pasar esos Estúpidos puzles, ¿no? Me pusieron en los comentarios Que el último puzle que vimos, el del puente Que fue Fue muy hijo de puta porque Nos dio la explicación de nuestra vida y al final Fue un caminito que teníamos que seguir y listo O sea, no fue algo tan difícil Me dijeron que siempre es así, o sea, no, realmente no varía Como decía Papyrus en el juego Siempre es el mismo camino Eh, también encontramos una pareja de perritos Que casi me matan, casi me sacan la creta Los perros de mierda Pero estaban muy acaramelados Muy felices de la vida Así que no le hicimos nada Se supone que más allá debería Encontrarme con Papyrus ya al último Bueno, Papyrus ya no tiene como un poquito más de De cariño Por el hecho de que Estamos haciendo los puzles Él se está divirtiendo junto con nosotros Así que no va a haber problema Y Sans también no tiene cariño Por el hecho de que estamos divirtiendo a su hermano Así que, atento a perro Porfa, acaricia el perro, ¿ok? Acaricemos al perro El perro está mirando la nieve de una forma vacía Esperando a transformarla en arte Y nada más Pero dice que acaricia el perro Yo quiero acariciar el perrito Dentro del suelo hay una caja de... Pasan... Daños? No tengo idea de esa mierda Ahí me pillaron, ahí me pillaron Este perro se considera un artista Pero nunca sabe qué crear Seguramente no ayude que su cerebro Sea del tamaño de una croquetá Uh Eso es violento Bastante violento Muy bien corriendo Te voy a sacar un poquito Porque está haciendo calor Me está dando calor Ay, qué lindo corriendo Te guste, te guste Vamos a dejar aquí por mientras Muy bien, guardo otra vez Y vamos por acá Se recuerdan que tenía que seguir por acá Recuerden que estamos en la ruta pacifista Así que... No voy a hacer nada malvado ¿What? Es un montón de nieve con la palabra San Escrita en rotulador rojo, ok Es un... Es un papiro de nieve Uy, me está... Casi me mate Bien ¿Cómo lo hago acá? Oh, 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 oh Ok, ok No me funciona lo que quería hacer Tiene que haber una manera No, no Este puzzle está difícil Está más difícil que el otro puzzle Ok, ok Vamos a buscar la manera de pasar el puzzle prohibido Mira, si yo fuera un puzzle ¿Dónde estaría? Ya entendí como esta mierda Eh... Hijo de puta Ok, ok, ok Ya entendí, ya entendí La parte donde está la X Ahí puedo caminar Pero en la otra parte No podría caminar Bien 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 Creo que ya sé Creo que ya sé Creo que ya lo sé Creo que ya lo sé ¡Oh, oh, oh! ¡Puta que soy cabrón! Nunca Nunca me va a salir de nuevo ¡Uy! Ah, ok Era un camino de hielo Ya tengo dos caminitos Vamos por acá Aunque por abajo ¿Qué habría? Ya Ahora es que está sano O sea, sí o sí Tengo que ir por abajo Pero vamos por acá primero Hay que analizar ¡Wow! ¿Qué caseta de perro tan pequeña? Ok Ah ¿Hay algo ahí? ¡Oh! ¡Un perrito! ¡Ay, Dios mío! ¡Pelchito! ¡Ay, me ladra el hijo de puta! ¿Cómo está? ¡No es que la mierda! ¡No puedo creer esta mierda! ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Dejé la mierda ¡Ah! ¿Ya vas a creer? ¿Qué? ¡Sálta hacia ti! Salpicando baba Por toda tu cara No voy a dejar de acá No voy a dejar de acá El hijo de puta Eh, acariciar Aquí Raider Doxa Curruca en tu regazo Mientras lo acaricié ¡Oh! Está tan cómodo Que se duerme Y entonces despierta Está muy emocionado Ay, que soy Eh, perdonar No, no puedo perdonarlo todavía Eh, jugar Haces una bola de nieve Y la arrojas Para que el perro la atrape Se aplasta en el piso Ah, ok Él recoge toda la nieve En el área Y te la trae Ahora está muy cansado Descansa su cabeza Ante ti, ¿o qué? No puedo creer esto En serio Ya, quiere cariño Cuidado Vamos a acariciarlo Mientras acaricias al perro Este reposa sobre Todo su peso en ti Los movimientos se Entorpecen Pero Aún no has acariciado Lo suficiente Bien No tenía que moverme ahí Capacidad de acaricias Al 40% Ya, eh Acariciar Acariciar con decisión ¡Oh! Acariciamos con decisión Capacidad de acaricia Alcanza al 100% Verdad El perro se voltea Y deja la La pata en el aire Ya, una cosa Me siento mucho mejor Como me sentía antes Obviamente Como pudieron ver No tan bien Pero Ahora puedo hablar Tranquilamente Ok, está satisfecho Perdonar ¡Bien! Ah, viene a su armadura Es que aún no puedo creer que Un montículo de nieve Y esto es un montículo de nieve Ok Esto, sin embargo Es un montículo de nieve No me digas ¡Sorprendentemente! Es un montículo de nieve Montículo de nieve Ok ¿Es realmente un montículo de nieve? Completa Contempla Un montículo de nieve Ok ¿Eh? Hay 30 dólares en este ¿Qué es esto? Ok Debe ser más grande por dentro Por supuesto Porque si nos encontramos Con un hijo de puta ¿Qué es? Ya, ¿por qué camino sigo? O sea, tengo dos caminos Eso está difícil Ya, no voy a seguir ese camino Voy a guardar Creo que voy a poder guardar ¿No? No, voy para abajo De ahí por último me... ¿Qué no está San? ¿Por qué no está San? ¿Por qué no está San? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! No, no voy a... Ok, se ve una casita acá ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! Pero esto está... Dios mío Que esto está bonito ¿Es una puerta? No me digas Ah, seguramente un código A ver ¿Y qué mierda hago ahora? Es que no entiendo esto Debe ser... Debe ser para... Debe ser para abrir la puerta A ver No, no funciona Eh... ¡Uy! Me pilló, me pilló, me pilló No, no, no Pero vamos a poder Vamos a poder Vamos a poder Es poder de Sigma Me lo ordena Y es del anillo mágico ¿Acá? ¿Acá? Suena chistoso Es como que... ¿Qué? ¿No saben qué? A la mierda A la mierda la vida Conte que yo quería ir ahí Ya, pasa que no pasó nada por acá Seguramente necesitaré un código o algo Ahí ya no salen las mierdas Ahí están Tengo que tener bastante cuidado acá Yo no sé por qué ya no me sale San Va a ser que la caquete Tiene que ir ahí primero Y luego tiene que ir por acá Pero bueno Ya saben cómo soy yo Oh, lindo puente ¿Me puedo botar? No Ay ¿Ahora está ahí? Humano Este es tu último reto Y el más peligroso Contempla El desafío del terror mortal Cuando diga la palabra Se activará Disparo de cañón Pinchos y cuchillas Todo se moverá violentamente Arriba y abajo Solo quedará la mejor La menor posibilidad de victoria ¿Estás listo? Porque Porque Estoy A punto De hacerlo ¿Y bien? ¿A qué esperas? ¿A qué espero? ¿Cómo a qué espero? Voy Voy a activarlo ya Ok Pues A mí eso no me parece Que esté muy activado Bueno Este desafío Parece Quizás Demasiado fácil Para vencer al humano Con él Sí No podemos usar este Soy un esqueleto Con principios No quería hacerlo Mis puzzles son muy justos Y mis trampas Están Expertamente No Expertamente ¿O qué hago? Cocinadas Pero este método Es muy directo No tiene clase A paseo Que se va Ok Menos mal Ok Aún me quedé la duda Con esa puerta No voy a guardar Porque creo que no sabes Qué pasó ahí ¿Qué estás mirando? Ha sido otra victoria Decisiva para Papyrus Mie ¿Qué? ¿Qué? ¿What? Me quedé la duda Con eso Parece que hice algo mal No sé qué va a hacer Mi hermano ahora Si fuera tú Me aseguraría de entender De entender Los ataques azules Ok Ya Primero que nada Ah Puedo salir Ya Ay que soy hijo de puta Perdón 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 A todos nos pasa ¿No? Creo Ahora sí Eh No vieron eso No vieron eso No vieron eso Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Se supone que guardé Y vi lo del toro ¿Verdad? Que soy hijo de puta Es que no puedo creer Vamos a hacer un pequeño corte Y lo voy a poner con usted De nuevo en esa parte Donde Papyrus Porque quiero saber Qué pasó con la puerta Muy bien Nos veremos en 3, 2, 1 Uuuuua Muy bien Y volvemos Eh Fui a ver el asunto De la puerta Ahora con San Y no, no me sale nada Solamente me dice Que si lo estoy siguiendo Y nada más O sea No, nada más No me sirvió de mucho De nada prácticamente Ok Hablo con él No sé Qué va a hacer mi hermano ahora Si yo ya lo había leído Si fuera tú Me aseguraría de entenderlo Al ataque azul Eso ya lo había leído Ahora vamos por acá Ah Estoy en el pueblo Bienvenido a Snowden Bienvenido al pueblo de Snowden Ok Oh, oh Puedo guardar Oh, tengo una cajita La vista de un pueblo tan simpático Te llena de determinación Salvamos Vamos a la tienda Oh Oh, hola viajero ¿En qué puedo ayudarte a comprar? Tengo solamente De cientos tantos de oro Esto vale cincuenta de oro Podría comprar esto Para la defensa Vamos a comprar esto Ok Hasta luego Vámonos Vamos a poner objetos Usar Ya Pero primero Ya tengo siete de defensa Soy nivel uno todavía Porque no he matado nada Y info Sí, me sirve Entre siete a tres Y vamos a guardar Sí, usa la caja Vamos a guardar El lazo El ladito no lo voy a guardar Esto se venía un poco La tarta de caramelo da un poco Ok Creo que ya Mucho Guardamos Bien A ver acá Oh Es como conejitos Bienvenido a la posada nevada El hotel principal de Snowden Una noche Son ochenta euros Anda de la mierda Bueno No debo desenvolver cuando quiera No voy a gastar ochenta euros En dormir No quieres caminar Al otro lado del pueblo Prueba del túnel Subnevado Están colocados De manera eficiente Ok Esa señorita de ahí Algo sobre ella Me perturba Ah, ya Aquí mi pequeño Sin amor De ser Es el más bonito Los conejitos Son tan adorables Ok Algo de pobre Ella me perturba Ok Creo que lo he adivinado No No importa A ver ¿Y en qué latinó? ¿En qué latinó? Conejito 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 Un gode Unos horribles adolescentes Atormentaban a un monstruo local Decorando sus cuerpos Así que Empezamos a darle regalos A ese monstruo Para que se sintiera mejor Ahora es tradición Poner regalos Debajo de un árbol decorado Ah Como Esto es como un pueblo navideño Ey Tú también eres un niño ¿Verdad? Lo sé Porque llevas una camiseta a rayas Y ya Ok Me cuento si ese Es esqueleto tan raro Es un adulto O un niño Ok ¿Quién es Pabiru o San? Supongo que fue bueno Que esos adolescentes Atormentaran a ese monstruo Algo más me dirá En ese No Tengo Tengo la duda con esto Creo que ella es una asesina en serie Ok Otro Este pueblo no tiene un alcalde Pero si hay algún problema Un esqueleto se lo contará A una señorita ¿Ves? Así es la política Ok Política Ok Oye Hay altas cosas acá Oye El pueblo es bastante grande Bastante muy grande Vamos a ver primero la parte Eh La parte Esta como parte del pueblo Ya Ya tengo hartas cosas que ver ahora Así que vamos a A ver A Snowden Me gustaría vivir ahí Digo hace frío Me gusta el frío No enfermarme Pero si me gusta el frío Es mejor que el calor Ya Entonces ¿A dónde A dónde estaba? Estaba acá Porque él me había hecho política Justamente Uy Están los porros de mierda No importa dónde vaya Es el mismo menú La misma gente Socorro Quiero bebidas nuevas Y Té Tío Bueno ¿Qué qué qué qué? Supongo que el cantinero Es algo Candente ¿Qué qué mierda? ¿Qué qué qué? ¿Qué qué? ¿No es la comida humana Distinta de la nuestra? Hace cosas como Estropearse Y cuando las comes Pasa por todo tu cuerpo Asqueroso Me encantaría probarla alguna vez La capital esta Se está llenando Y oído Que van a comenzar a mudarse aquí No quiero ver Cómo se borra nuestra cultura local Definitivamente Quiero ver algunos Citadinos Resbalar Y caerse de nalgas Oh sí Tráiganlos ¿Ok? Y a esto Y he escuchado que tienen Cosas llamadas baños ¿Sí? Ya vamos a hablar con los perritos Somos guardias Pero nunca recibimos respeto alguno Ojalá esos esqueletos Nos tirasen algún hueso Nos encantan los huesos Somos guardias Eh Ya, ya ¿Y qué me dicen? Mejor fíjate Dónde te sientas, chico Ese grandote saltará Tu regazo Y te dará muchísimo amor Y atención Ok Me dice exactamente lo mismo De aquí Me quedaría el perro de acá Que no puede ver Estoy empezando de usar un collar Con púas Para demostrar mi personalidad Da un mensaje como Póndeme no correa Y sácame a pasear Por favor ¿What? Ya yo me dice exactamente lo mismo Entonces si no me equivoco Donde había leído Que el collar de púas En los perros se le ponía Pero fue por la En la antigua Roma Si no me equivoco Que era porque los romanos Usaban a los perros Con esos collares de púas Para que cuando los perros atacaran Pudieran matar al enemigo O sea Aparte de morderlo También dañarlo Con las púas Para que se cortaran Los enemigos Que se tiraban los perros encima Era como un método de defensa Para los perros Para que no le sean daño A los perros Y también para que el perro Podría atacar Como más salvajemente ¿No? Voy a hacer como Que no fuiste eso Está jugando Poké contra sí mismo Parece que está perdiendo Ok Mejor se van a jugar Solitario ¿No? Hoy estuve pescando Chicas Alguien me dijo una vez Que hay muchos peces En el mar Bueno Me lo he tomado Al pie de la letra Literalmente Me voy a A buscar Con un pez ¿Algo más? Supongo que podría ser Un Ser Un Un dinero No sé qué es eso Pero creo que a ella Ya le gusta a alguien Esos perros Son parte de la guardia real El grupo de élite militar Dirigido por un Dine O sea que Si entera Es fruta ruidosa Y le da Paliza a cualquiera Que se cruza su camino No es de extrañar Que todos los niños Quieran ser como ella De mayores Yo también quiero ser Como un ide de mayor Uh Ok Ya Hay una tal Un Dine O un Dine No sé cómo se dirá Ahí está el cartinero Grisel dijo Que te ofrecería Un vaso de agua Que te ofrecería Un vaso de agua Pero Que no toca el producto Ok Ya creo que Vi todo lo que tenía que ver acá Ah Es exactamente lo mismo Claro Me dicen exactamente lo mismo Estoy con la duda Con este personaje Este personaje Me tengo con la duda Ya como dice lo mismo No ya Voy a ver solamente Los demás personajes De acá para adelante Ya vi todo Me faltaría ver Al Uy Este se parece Cómo se llamaba el personaje Se parece a Uy Topollillo Igualito a Topollillo Le voy a poner Topollillo Todo siempre ríe No No ¿Cómo se llama Topollillo? No me sale el lado de Topollillo No me va a salir Todo siempre ríen y hacen bromas Tratando de olvidar nuestras crisis modernas Monotonía Sobrepoblación Falta de luz solar Me uniría a ello Pero no soy muy gracioso Al menos no hago juegos de palabras Como sabemos que el subsuelo tiene problemas Pero sonreímos de igual manera ¿Por qué? No podemos hacer nada al respecto Así que para ¿Qué amargarse? Sonríe, sonríe Ok Me quería ir a ver La biblioteca Oh Es un informe escolar sobre Funerales de monstruos Los funerales de monstruos Técnicamente hablando Son de le... Son la leche What? Cuando los monstruos se envejecen Y estiran la pata Se vuelven polvo En los funerales Tomamos el polvo Y lo echamos en un objeto Favorito de la persona En el objeto favorito de la persona Así como una... O sea, ¿cómo se llama el... El féretro? Féretro, ¿qué se llamaba? Así que su esencia vivirá en esa cosa Eh... ¿Ha llegado ya el mínimo de hojas? Me estoy cansando de escribir esto Ay... Ya, parece que cada instante Tiene exactamente lo mismo Ah, pero... Puedo agotar Bien Mientras que los monstruos Están hechos de magia Los humanos están hechos de agua Los humanos con sus formas físicas Son mucho más fuertes que nosotros Ah Pero nunca conocerán la dicha De expresarse a través de la magia Nunca recibirán una tarjeta de cumpleaños Con un patrón de balas Y acá Aquí estoy escribiendo este libro Una persona entra y lo recoge Lo comienza a leer Oh, perdón Ahora estoy escribiendo eso Al estar hechos de magia Los cuerpos de los monstruos Están en sintonía con su alma Si un monstruo no quiere luchar Sus defensas se debitarán Y mientras más cules sean Las intenciones de nuestros enemigos Más daño hacen Por tanto Si un ser con un alma poderosa Golpea con la intención de matar Eh... Mejor terminamos el capítulo aquí Ok Historia de monstruos parte 4 Ya sin temor a los humanos Nos mudamos fuera de nuestra vieja ciudad Hogar Superamos el duro frío Los húmedos pantanos Y el calor abrasador Hasta que llegamos a lo que ahora llamamos La capital Nuevo hogar Nuevamente A nuestro rey se le dan muy malos nombres De acá Amor Esperanza Compasión De eso se dice que están hechas Las almas de los monstruos Pero la verdadera naturaleza del alma Es reconocida Después de todo Los humanos han probado que sus almas No necesitan Esto para existir No sé No sé si es cierto Tos, tos Ok Cuando era joven Mis profesores nos daban pasatiempos Cuando no teníamos deberes Pensaba que era una pérdida de tiempo Pero mírame ahora Soy la creadora de pasatiempos Número uno De todo el subsuelo Algo más Exactamente lo mismo Vamos a trabajar en el periódico Hay tampoco que reportar Que lo llenamos de cómics y juegos Oh, ok ¿Eso se parece? ¿Se parece a la primera monstruo? El que tenía el ojito El de verte que tenía un ojito Esa mirada que tienes Ver Alguien ¿Eres alguien a quien se Le dificultan los kusigamas? ¿No es así? Sí ¡Uy, cómo lo supo! Bienvenido a la biblioteca Sí, lo sabemos El catín está mal escrito ¿Y acá? Ya parece que revisé todo acá B-bi... Ah, claro, está Dice biblioteca ¿Y por qué está mal escrito? No tengo idea Es un buzón A rebosar de correo Basura sin leer Ok Mírate dentro, sí Está vacío ¿Y acá? Ah, acá decía algo No vi Ah, papirus Papirus no tiene nada Ahí acá O sea, acá vi papirus Está cerrado, ok Está cerrado por dentro Ya Y ahí llego tranquilamente Voy a guardar Y voy a ver La parte de arriba primero Y luego iría Para la parte de al lado Este juego va a ser Bastante largo, la verdad Por lo que estoy viendo Pero bueno Un juego largo Con una gran historia Es un gran juego Un juego corto Con una gran historia Es un gran juego Un juego largo Con una mala historia No es un gran juego, ¿no? Y un juego cortito Con una historia No es malo Porque es cortito El juego No gastamos mucho Ok Me pregunto ¿Qué nivel sería Si hubiera Seguido la ruta Genocida? Creo que hubiera sido Nivel 1000 Oh, acá hay otro Juguemos monstruos y humanos Ah, ser joven De una vez más El mundo parecía No tener límite Ah, ok Nada más Ah ¿Qué toque tan hermoso? Tal vez si no contesto Lo volveré a oír Ah Mi paciencia me recompensa Abre la puerta Hijo de puta Oh Puedo estar así Todo el puto día Y no estaré Ok La mierda me ganó ¿Qué está haciendo El hijo de puta? Ok Ya, acá hay una puta mierda Pero soy feo y malo Vámonos acá Y me quedaría a ver En la parte de al lado Acá Me gustaría vivir en Snowdin Sé que existiera Ah Es lo que te lleva el perro Uy Algo pasa Algo pasa A ver No, acercan No, acercan Oh, oh Creo que La recaqué Ay Humano Permíteme hablarte De unos sentimientos Complejos Sentimientos como La alegría de encontrar A otra amante de la pasta La admiración De las habilidades De otro para resolver Puzzles El deseo De que una persona Guau y lista Crea que tú eres guau Esos sentimientos Deben ser lo que tú Estás sintiendo Ahora mismo ¿Qué me está diciendo El hijo de puta? ¿Qué me está diciendo El hijo de puta? Dígame que son Sentimientos de amistad Y no de amor Por favor ¿Pero pides a él? Apenas puedo imaginar Cómo debe ser Sentirse de esa manera Después de todo Yo soy muy genial Nunca me pregunto Lo que se siente Al tener muchos amigos Te compadezco Humano solitario No te preocupes Yo no estarás solo Nunca más Yo El gran papiro Seré tú Mi compañero Mi amigo Mi compadre Mi hermano Mi socio Mi Mi hermano Para tomar alcohol No sé No No Esto está mal No puedo ser tu amigo Eres un humano Debo capturarte Entonces Podré cumplir Mis sueños De toda la vida Poderoso Popular Prestigioso Este es el Esis papirus El nuevo miembro De la guardia real Se supone que la guardia real Son puros perros A él no podría ser guardia Mierda Papirus No Coquetear ¿Qué? ¿Estás coqueteando? Así que por fin revelas Tus sentimientos supremos Bueno Soy un esqueleto De altos criterios Voy a hacer espagueti Y no tengo cualidades Reventoras Bueno Sé hacer espagueti Así que Oh no Cumplo con todos mis criterios Según que eso se dijera Que tengo que salir contigo Salgamos Más tarde Después de que te capture ¿Quieres salir conmigo? ¿Qué mierda? ¿Qué? Espérate un momento Estoy coqueteando con él Para salir Que salga conmigo No No lo siento compadre Yo no le hago A ese bando No No lamento No No te voy a insultar tampoco A ver coquete Voy a tener que gotear con él Se acabamos más tarde ¿O qué? ¿Qué? Nunca pensé que tenía que Coquetear con un esqueleto Nunca Nunca he coqueteado con un esqueleto Papiro está pensando En qué cocinar Para su cita Y solamente No voy a insultarlo El insulto me voy a la mierda No quiero coquetear con él tampoco Ya vamos Coqueteas en vano Parece que actuar No extenderá a la batalla Papiro se frota Detrás de la oreja Con colonia de hueso ¿Y a insultar? ¿Qué? ¿Qué desinteresado? ¿Quieres que me sienta mejor Por luchar contra ti? No merezco Tanta hospitalizada De tu parte Ah Tenía que insultarlo Qué bueno que todo se arreglo No es que no quisiera andar Con un monstruo Pero Con una chica humana Me va a tener esa hora Papiro se frota Detrás de la oreja Con salsa marinada Ok ¿Y a insultar? No hace falta que mientas A ti mismo Tus púas Esconden afecto Pedazo de D Papiro se frota Con oreja Con crema Vichy De marca MTT Ok No No me alcancen tus palabras Conmigo Ok ¿Insultar otra vez? Insultas en vano Pasa que actuar No extenderá la batalla No me alcancen tus palabras Conmigo Ok Lo bueno que no me está Haciendo daño Consumo lindo De marca MTT Eh Covidear Ah ya Ya no sirve Ninguna de las dos Bueno Realmente estaría bien Si coqueteo con él o no Porque Se supone que el personaje Que es Frisk Frisk Si no me equivoco Es Puede ser tanto niño Como niña Así que no habría problema Realmente Perdonar Así que no lucharás Entonces A ver si puedo Con mi genario Ataque azul Si pudeo Oh Ahora eres azul Ese es mi ataque Ahora eres azul Papirus Insultar Papirus está muy ocupado Luchando como para aceptar Tu insulto No me alcancen Sus palabras conmigo Oh Papirus se da cuenta Que no tiene orejas Papirus está muy ocupado Luchando como para Devolverte coqueteo Mierda Papirus Intenta mostrarse sereno Perdonar Que no estoy pensando En la cita Ok Papirus prepara un ataque De huesudo Perdonar Si no me hagas usar Mi ataque especial Uy 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 Papirus intenta mostrarte ser Ok Perdonar Casi puedo salvar Mi futura popularidad Uy 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 Bien Bien Uy Papirus Líder de la guardia real Uy No No se puede pasar esta mierda Papirus hace Vivir a sus huesos Perdonar Papirus Incomparable Es que Es pague torreo Ok Uy No No puedo pasar esto Voy a morir acá En serio Eres muy débil Te he podido capturar Con facilidad Ahora te enviaré A la zona de captura O como Sam lo llama Nuestro garage Ahora estás en la caseta del perro Miejeje Es muy pequeña para dormir en ella Ok En la caseta del perro En serio Es un juguete para perros Es una nota de Papirus Perdón Tengo que dejarte en el cuarto de visita Hasta que llegue Un din Ok Siéntate como en casa Los refrigerios Y alojamiento Han sido provistos Con cariño Ok Papirus Por desgracia Todas las comidas Se cague Debe ser La cárcel Más Estúpida De internet Salí Vamos a guardar Porque necesito Curarme inmediatamente Me hizo mierda Papirus Bien Guardamos Y lo vamos a dejar hasta acá Si Lo vamos a dejar hasta acá A lo que puede entrar a la casa de Papirus Si puedo entrar a la casa de Papirus Veremos la casa de Papirus Si no Lo dejamos hasta acá Porque Ya saben Papirus Casa Ya saben comer Pues bien Vamos a ver la casa de Papirus Que será el último Ah no puedo entrar ¿Qué onda acá? Eso servía Yo pensé que te mandaba a otro lado X Me haré mucho con esto Ya se supone Que no debería estar Papirus Porque Justamente pasé No creo que me salga de nuevo Ok ¿Por qué sale de nuevo? No creo que se haya bugeado Creo que no se haya bugeado Oh ¿A dónde puede haber ido ese humano? Espera Está justo delante de mí Hola Estaba preocupado De que te hubieses perdido Es una ley A ver que estás vivo Un segundo No se supone que te vas a escapar Vuelve aquí Oh Papiro ¿Por qué hay camino? Eh Insultar Papiro está muy ocupado Ah ok No merezco tanta habilidad De tomarte Ay mierda Me volvió azul de nuevo Ah Puedo mover Ahorita que sé Esta mierda ¿Perdonar? Ok Vamos a perdonarlo Uy 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 Esta vez no me Ya Perdonar Bien Bien Uy 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 Baja Bien Cambio Este frota Esta de la Ok Perdonar Casi puedo saborear Mi futura movilidad Ok Ya Acá me quedo quieto Bien Uh Bien Lo estamos haciendo bien Lo estamos haciendo bien Eh Perdonar Apiro el líder Esto ya también lo había leído Uy Cuidado Uh Bien No se rindó ni idea Que me podía mover Que soy hijo de puta Eso también lo leí Bien Uh Uh Con polvos anime De marca What Polvos anime Ok Udine Estara muy Huesa de mi Oh Me comí un puto hueso Me comí dos huesos Uh Uh Bien 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 Perdonar El rey Podará un seto Con la forma De mi sonrisa Oh Ah Va bastante lento La verdad ¿Y ahora qué hago? Mi hermano Bueno Él no cambiará mucho Oh Esto está Esto está difícil Piedad Perdonar Tendrían muchos Aminadores Pero Bien Uh 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 A mí no se da cuenta De que no tiene orejas ¿Ok? De nuevo ¿Me querrá alguien Tan sinceramente Como tú? No lo sé Uh 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 No Muy bien Muy bien No sé cómo Me pego la mierda Está bien Alguien como tú Es poco común Bien Uy ¿Cómo lo hice? No tengo idea Uh Uh ¿Perdonar? Y salir juntos Podría ser algo difícil Ay Que soy hijo de puta Lo tenía que moverme Vampiro considera Sus opciones ¿Ok? Perdonar Cuando te capture Te envíe Despera mierda Bueno A lo mejor Has sido muy listo Para escapar antes Pero esta vez He mejorado Las comunidades No solo estarás Atrapado Si no Que ni siquiera Querrás irte Ni eje ¿Ahora qué hizo? ¿Te lo dejo igual? Por favor dime Antes de escaparte Pero Lo jugaré Como lo Que Como loco Cuando vi Que había desaparecido Ligeramente Ok O sea No hay que decirle A la mierda Vámonos Vamos a guardar Está difícil Papirus Muy bien Y lo vamos a dejar Hasta acá Creo que avanzamos mucho Y aparte Tenemos problema Con papirus Que tenemos que Sobrevivir No sé cómo Pero lo voy a tener que hacer Voy a tener que buscar Cómo hacerlo Y creo que después De papirus Vamos a conocer A esa tal Udine Udine No sé cómo se llamará Pues no tengo idea Quién sea Que parece que es la más cabrona De todos Es violenta Así que hay que tener Bastante cuidado con ella Y no sé qué le pasó a Sam No sé dónde mierda a Sam Pero bueno Muy bien Esto fue la parte 3 de La parte 4 no La parte 4 de Anderte Nos quedamos atrapados Con papirus Que nos está sacando la mierda Tenemos que pasar A la parte de papirus Conocimos el pueblo de Snowdin Que bastante bonito el pueblo De hecho me gustaría vivir En ese pueblito Excepto por el hecho de navidad Que no me gusta mucho Pero bueno No sé dónde está Sam Creo que la próxima parte Sabemos quién es Udine O Udine Y por lo que he visto Papirus nunca sería De la guardia real Porque según lo que estaban diciendo En la guardia real Solamente hay perros Entonces Él es un esqueleto O sea no podría estar En la guardia real Pero lo que hace es que Papirus solamente lo hace Porque quiere tener un amigo Listo Nada más Y creo que si lo convencemos Vamos a ser amigo de él Y listo No todo bonito y simple Muy bien Si te gustó el video Dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete Si no te has suscrito Todavía al canal Recuerda sus videos Muy seguido Dale me gusta La página de Facebook Que está abajo en la descripción Del video Porque está abajo El canal Y todo lo que hago Y nos vemos A la siguiente edición Bueno Eso ha sido todo Recuerden que el lunes Ya sería la parte 4 De Nightmare of the Snow Y como ya estoy comenzando A hacer los especiales finales Deberíamos tener listo Aunque si ha sido Si tres especiales finales Ya listos Que ahí estoy viendo Cuál va a ser Uno de esos tres Si o si va a ser El de The Traveler Que ya Solamente Esto se definifica En un solo video Y listo Así para terminar Todo más rápido Muy bien Eso ha sido todo Nos veremos en otro video En otra ocasión Y como siempre Se cuidan gente Bye